Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, bienvenidos al Programa Institucional del Senado de la República, Voces del Senado. En cabina les saluda Fernando López y quien les habla, Katerin Santos, periodistas de la Oficina de Información y Prensa. Muy buenos días, Kater. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva, en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name. En la Secretaría General, Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa, Astrid Salamán Carraín. Bajo la producción de la Oficina de Prensa del Senado de la República, en la dirección, Diego Monroy, coordinación periodística de Maritza Pardo y en la edición de Jorge Gutiérrez. Bienvenidos. Voces del Senado Ampliación de las siguientes noticias hoy en Voces del Senado. En plenaria de Senado se escucharon las reacciones tras el resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre. Los senadores concluyeron que el deseo de todos los colombianos es trabajar para buscar la paz. En comisiones de paz conjuntas se escucharon diferentes reacciones frente a las implicaciones que los resultados del plebiscito trae para el futuro de los acuerdos de paz pactados en La Habana entre gobierno y FARC. Presidente de la República sostuvo reunión con el senador Álvaro Uribe y equipo promotor del NO en el pasado plebiscito. En la reunión se volvieron a plantear las inconformidades frente al texto firmado en Cartagena. Voces del Senado El pasado domingo 2 de octubre se llevó a cabo el plebiscito a través del cual se buscaba refrendar los acuerdos realizados entre gobierno y el grupo FARC en La Habana. Tras una jornada electoral que tuvo factores como la lluvia, el paso del huracán Matthew y una alta abstención, el NO ganó con el 50,2% frente al SIC que alcanzó el 49,7% de las votaciones en todo el país. El resultado fue una sorpresa para todo el país y para el mundo. Lo mismo le pasó al gobierno, al equipo negociador, a las FARC y a la oposición. En este programa les contaremos todas las reacciones de los senadores a lo largo de esta semana en las expresiones que se vieron en plenaria y en las reuniones extraordinarias de la Comisión de Paz. Así como el esperado encuentro entre Uribe y Santos. Quédense con nosotros en Voces del Senado. Voces del Senado Mil gracias a todos los oyentes en Colombia que nos sintonizan a través de Radio Nacional de Colombia. Continuamos en Voces del Senado. En bloque, los senadores de distintas bancadas expresaron sus posiciones tras el triunfo del NO. En plenaria, el pasado 3 de octubre, se discutió sobre el plebiscito y congelamiento del Acuerdo Final de La Habana que ya había sido firmada entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. También la comunidad internacional y los medios de comunicación siguieron de cerca los resultados de este plebiscito histórico para Colombia y el mundo. En representación del partido Cambio Radical, aquí está Rosemary Martínez. Donde se implantó la democracia, donde los partidos políticos no solo permitimos el respeto al electorado, sino que de la misma manera entendimos que, como lo dice el artículo 113 de la Constitución colombiana, en el plebiscito le daba facultades al señor presidente para que convocara a que sí o a que no. Yo pienso que en el día de ayer los colombianos le dimos un mensaje a Colombia y al mundo. Las mujeres presentes en el plebiscito, la senadora Tania Vega y María del Rosario Guerra, del Partido Centro Democrático, también dan sus opiniones. El 83% de los colombianos de una u otra manera rechazaron los acuerdos con su voto de conciencia y a cambio aseguraron que Colombia no se mueva con los hilos de los Castro de Cuba y el socialismo del siglo XXI, con el foro de San Pablo que le hace tanto daño a Venezuela y a toda América Latina. Los compatriotas defendieron la patria y dejaron claro que el pueblo es superior a sus dirigentes. Quiero recordarle a los honorables senadores que el mandatario se debe a su mandante y en este caso ese mandante es el pueblo colombiano. Qué diferentes serían las elecciones a futuro si cada uno de los colombianos les permitimos votar a conciencia, les permitimos votar libremente. Quiero agradecer también a las mujeres, lo que vi yo en las mesas de votación fue un gran grupo de mujeres jurados, maestras, líderes, diferentes jóvenes mujeres que estaban prestando ayer un servicio importante para este proceso electoral. Y quiero también celebrar que la registraduría pudo por fin mantener un manejo de su sistema de información, porque el miércoles nos preocupamos muchísimo cuando conocimos de los intentos de hackeo al sistema de información de la registraduría nacional del Estado Civil. El Partido Polo Democrático Alternativo con Alexander López da su opinión sobre el plebiscito y los resultados. La guerra nos debe conducir a una paz permanente y una paz que signifique para los colombianos mejorar sus condiciones de vida y pensar de que en Colombia la felicidad de vivir en este país con garantías sociales es posible. Y eso eran parte de los argumentos que me llevaban a votar por el sí. Nosotros entendemos también que al ganar el no y el haber ganado el sí, el país igual iba a generar una profunda división, una profunda polarización en la que hoy estamos. Nuestra aspiración, como siempre ha sido, es lograr que finalmente todos estos actores, en este caso el presidente Juan Manuel Santos, quien tiene la responsabilidad en este momento del gobierno nacional, las FAREP, pero también los líderes del no, el movimiento social y los partidos políticos que aprobamos o apoyamos este acuerdo, entendamos que finalmente el país requiere un mensaje y un gesto de todos nosotros. La oposición encabeza el Centro Democrático con Paloma Valencia, también da sus opiniones sobre los resultados anteriores. Desde quienes hemos liderado las campañas del no, como ayer lo manifestó el presidente Uribe, queremos decirle a todos los ciudadanos y a todos los congresistas que acompañaron el sí, que nosotros entendemos sus razones, los respetamos y guardamos el mayor consideración y cariño por cada uno de ustedes. Nuestro problema jamás fue con quienes han militado en el sí, sino con unos acuerdos que consideramos inconvenientes para el país, unos acuerdos que promovían impunidad para los crímenes de lesa humanidad y que le permitían a esos mismos criminales de lesa humanidad entrar a la política sin ni siquiera requerir votos. Nos oponíamos a que países e instancias internacionales nombraran jueces para Colombia para venir a juzgar a todos los colombianos, destruyendo la institucionalidad democrática de una nación que ha mantenido la democracia a pesar de los ataques del terrorismo. El Partido Liberal también se pronuncia con el senador Álvaro Ashton. Hoy amanecimos con una nueva Colombia, una nueva Colombia en donde el odio debe ser superado, en donde la concertación debe ser una condición fundamental para que entre todos podamos construir la paz que tanto anhelamos. Tanto los que promovimos el sí como los que promovieron el no siempre confirmaron su interés por la paz. Nunca hubo una expresión en donde se subestimara la consolidación de la paz como fin último de la solidaridad nacional. Por ello, la responsabilidad política que le asiste a este Congreso, que es el Congreso de la Paz, y a todos los actores que de alguna manera participamos en el proceso de ayer, es encontrar el punto de quiebre, el punto de inflexión, en donde nos pongamos de acuerdo en la construcción de una paz permanente y duradera. El partido Alianza Social Independiente también se pronunció sobre estos resultados con el senador Marco Aníbal Abirama. Tenemos la fuerza y la voluntad para continuar trabajando por un proceso de paz negociado. Eso es un ejemplo que como pueblos indígenas lo hemos demostrado, que a través del diálogo hemos logrado la tranquilidad de nuestras comunidades, que hemos logrado detener el desplazamiento de nuestras comunidades. Yo creo que hoy vamos a tener tranquilidad y vamos a tener una noche de poder dormir pensando en que el proceso de paz va adelante y que finalmente podremos tener un país en confianza. Yo creo que también la comunidad internacional estaba preocupada. Los chilenos, por ejemplo, decían que es pesar de haber venido a Colombia a avanzar y apoyar un proceso de paz que hoy ha fracasado, pero creo que no es así y podemos decirle a la comunidad internacional que hay voluntades para que avancemos en ese proceso de paz y estamos todos dispuestos a trabajar por eso. Desde la mesa directiva del Senado, su presidente Mauricio Liscano llama a los partidos políticos a rodear al jefe de Estado con el propósito de enfrentar con serenidad la coyuntura del país tras los resultados del pasado plebiscito. Saldamos al presidente Santos en su anhelo de buscar la paz. Creemos que muchos colombianos siguen buscando y creyendo la paz. Él mantiene el respaldo de las mayorías del Congreso y, por supuesto, además también mantiene sus facultades legales y constitucionales. Y segundo, que lo respaldamos a él en la decisión de entablar un diálogo con los delegados del no, con los líderes del no, para buscar unos acuerdos que permitan desentragar lo que está sucediendo, construir una paz estable y duradera, llegar a unos, si se puede, un diálogo, abrir un gran diálogo nacional y, por supuesto, el señor presidente estará decidiendo quiénes delega para representar los voceros del sí. Pero hay una voluntad de abrir un diálogo enorme por parte del señor presidente. El expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, explicó una de las principales propuestas en torno a la amnistía para guerrilleros que no hayan cometido delitos graves durante su permanencia en las FARC. Esto fue lo que explicó durante la sesión del pasado lunes. Los colombianos que votaron por el sí, los abstencionistas y los colombianos que votamos por el no, todos queremos la paz y que no haya violencia. Yo creo que eso hay que consolidarlo en este momento, que no haya violencia. Una comisión que estudie cómo se habla con el gobierno y con la FARC para que se consolide un estatus de no violencia inmediato. Porque, claro, ha habido una disminución notable de unos delitos, pero de otros no. Este tema de la extorsión y del narcotráfico ha avanzado preocupantemente. Nosotros creemos que ese es un paso necesario, que se le den unas protecciones efectivas a la FARC y una garantía al país que no va a haber violencia. Incluso las facultades que tiene hoy el gobierno permitirían que se le diera amnistía a aquellos integrantes de FARC. Ya se conoce el listado. El señor General Flores ha dicho que el listado que presentaron es de 5.700 personas. Que se le dé amnistía a aquellos del grupo de las 5.700 personas que no estén en curso, que estén cuyo delito único sea amnistiable, que no estén en cursos en delitos no amnistiables a la luz de la legislación de hoy. Protección efectiva a los integrantes de la FARC y, adicionalmente, considerar la posibilidad de una amnistía a los amnistiables, a la luz de la legislación de hoy, del grupo de los 5.700 que ha dicho el señor General Flores. El otro tema es el de las Fuerzas Armadas. Yo pediría que esa comisión estudie la posibilidad de que se tramite en el Congreso el alivio judicial sin impunidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Voces del Senado Fernando y también las comisiones conjuntas de Paz de Senado y Cámara se dieron cita el pasado martes para discutir cuáles serían las acciones después del resultado del plebiscito del fin de semana. Entre los congresistas asistentes se acordó invitar a todas las partes, tanto los del sí como los del no, para encontrar soluciones que permitan avanzar hacia la paz. El senador Roy Barreras, presidente de esta comisión, hizo un llamado para que de ahora en adelante se lleve a cabo un arduo trabajo que permita hacerle frente a la pausa que enfrentan los acuerdos de paz. De igual forma, invitó al expresidente y senador Álvaro Uribe para que delegue un grupo de su partido que haga parte de esta comisión, mientras se resuelve el futuro de la paz en Colombia. Yo creo que hay una realidad política y me parece un gesto democrático, pero además útil y además necesario que le corresponde a esta comisión de paz. Es enviarle una comunicación al senador Álvaro Uribe, líder de esa bancada, proponiéndoles a ustedes, les parece, que designe por lo menos cuatro miembros de esa bancada de senadores para ampliar su participación en la comisión de paz y que nos acompañen aquí en la búsqueda de soluciones. Creo que esa es una primera invitación democrática que ayuda a encontrar espacios de diálogo bajo el supuesto esperanzador en el que tenemos la obligación de creer, por lo menos por unas semanas, de que en verdad hay la intención de encontrar soluciones. Invitemos a los pastores cristianos, digamos que han sido voces más reconocidas, al señor Ricardo Arias, cuatro o cinco que fueron voceros claros del no, para que conversemos con ellos y con algunos de los jerarcas católicos sobre cuáles son sus reparos, porque fueron actores fundamentales del no. Y por su parte, el senador Juan Manuel Galán realizó una comparación con lo que se vivió en Inglaterra con el plebiscito que buscaba decidir si salían o si permanecían en la Unión Europea, conocido por todos como el Brexit. Indicó que es importante que los que se declararon ganadores de la jornada en Colombia asuman la responsabilidad política de este suceso. Me impresionó mucho el doctor Humberto de la Calle ayer asumiendo esa responsabilidad política y presentando su renuncia en un país donde es una escena bastante exótica. Cuando uno ve lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, inmediatamente el gobierno presentó su renuncia y el bando ganador asumió el poder para organizar la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña. Entonces yo creo que las reflexiones que se hicieron ayer en la plenaria del Senado, y de alguna manera las hizo en ese sentido la senadora Claudia López, nos apuntan a afirmar que los ganadores del plebiscito tienen que asumir la responsabilidad política de su triunfo, de su victoria. Y recordaba en este momento las palabras de Alfonso López Miquelsen cuando se estaba hablando del canje o del acuerdo humanitario de los secuestrados con las FARC. Cuando el presidente López le dijo al entonces presidente Uribe, presidente Uribe, el problema suyo es que usted está buscando una victoria y no una solución. Aquí yo creo que hay que preguntarle a los defensores del no si están dispuestos a buscar una solución o están empeñados en buscar una victoria. En eso empecemos por ponernos de acuerdo, porque si nos ponemos de acuerdo los del sí y el no, en que vamos todos juntos a buscar una solución, pues ese es un gran punto de partida. La senadora de Alianza Verde, Claudia López, insistió en que es importante reconocer lo que pasó el fin de semana y ajustarse a ese mandato nacional para obtener unos acuerdos con los que los colombianos estén realmente de acuerdo. Adicionalmente, indicó que tras las respuestas que se han recibido por parte del Centro Democrático, es importante tomar acciones para evitar la dilación y perder lo ya pactado. ¿Qué fue lo que ganó el domingo? El rechazo a los acuerdos de paz como están hechos. Es que eso es lo que le preguntábamos a los colombianos. ¿Apoya sí o no estos acuerdos? Y me dijeron no, no apoya estos acuerdos. Entonces aquí el principal llamado, este mandato es vinculante al presidente de la República. Así lo dijo, así lo dijo la Corte Constitucional. Entonces el principal llamado que debería hacer el presidente de la República es que cumpla el mandato de buscar unos acuerdos distintos. Porque es que ese fue el mandato que ganó en la sur, no importa por cuánto. Timocheco puede decir lo que se le ocurra, ese es él. Pero el presidente de la República tiene que ceñirse a las instituciones. Y las instituciones, en este caso, tienen un resultado mandatorio, que es buscar unos acuerdos distintos a estos. Los señores también nos han dicho de todas las maneras que no quieren ir a renegociar a la banda, que eso no les toca a ellos. Cuando les preguntamos qué puntos hay para renegociar, entonces nos empiezan a añadir, ya no son unos, ni dos, ni tres, ya vamos en 68 puntos para renegociar. Entonces también, digamos, reconociendo que hay que incluirlos a ellos, creo que tenemos que ser también sensatos. Y es que no le podemos poner en sus manos a las ambiciones políticas legítimas, pero finalmente particulares, del Centro Democrático y de Uribe, la posibilidad de hacer esta renegociación y de definir ni la agenda de renegociación ni los renegociadores. Porque se le decimos ayer con grandeza, reconociendo nuestra derrota. Y lo único que han hecho en estas 24 horas es dilatar. Esas son sus señales, dilatar. Razón por la cual, como lo que tenemos, más bien, lo que no tenemos es tiempo, tenemos que saber reaccionar a esa respuesta. Luisa Belisandrade, senador por el partido MAIS, señaló que es importante que de las dos partes exista una voluntad para sentarse en la búsqueda de la paz que cada uno profesa. señaló que lo importante es trabajar sin triunfalismos porque suceden hechos como lo que sucedió el pasado fin de semana. Si han sido capaces de sentarse los grupos armados de cualquier índole en distintos momentos de la historia con los representantes de la sociedad, del gobierno, ¿cómo no va a ser posible que dos líderes que piensan en el país, que dicen que quieren el país, que quieren la paz, que quieren un mejor futuro, ¿cómo no se van a poder sentar a encontrar salidas? Y el llamado también es a deponer y a ceder, porque es que los acuerdos no es que yo impongo, nada más. Entonces, el gobierno no puede seguir manejando las cosas así, hombre, digámoslo con toda franqueza y con fraternidad. Dicen los viejos, el adagio popular seguro mató a confianza. Yo creo que hay que mirar qué pasa ahí. De aquí en adelante hay que tomar todas las previsiones, hay que fortalecer la pedagogía en los territorios y generar las condiciones para que se haga la pedagogía. Aquí hay un problema de cultura política y eso hay que tenerlo claro. La gente vive lo que le dicen muchos medios, lo que dice mucha gente y muchas veces algunas mentiras se convierten en verdad y por eso no podemos confiar ni dejar que esto ocurra así. Aquí se requiere esa pedagogía. Voces del Senado Asimismo, la Comisión de Paz abrió espacio para que las iglesias explicaran sus posiciones con respecto a la pasada jornada electoral. Por la Fundación Católicas por el Derecho de Decidir, Sandra Maso explicó por qué esperaban que se aprobara el pasado 2 de octubre el plebiscito. Este espacio que abre la Comisión de Paz para las organizaciones religiosas es la posibilidad de escucharnos, de establecer un diálogo argumentado y un diálogo respetuoso de por qué votamos por el sí, porque nosotras somos unas convencidas del sí y porque algunos votaron por el no. Creemos que después de este debate estoy convencida que la posición de muchas iglesias cristianas frente al acuerdo fue una posición errada y mal informada. O sea, quisieron meter en estos acuerdos asuntos, por ejemplo, pretender imponer una visión casi demonizada de la perspectiva de género, querer colocar aquí cuál es el modelo de familia o no que existe. O sea, es muy reforzado pretender poner en los acuerdos debates como estos y que hay malinterpretaciones del acuerdo. ¿Cuál cree que debería ser el papel de las iglesias en este momento, en este punto de la situación del país? Yo creo, y como católica que soy, que el papel de las iglesias está en reflexionar con la feligresía en particular una visión de país, unos valores, unos principios, pero para mí es muy complejo que la religión pretenda meterse en las decisiones del Estado. O sea, yo reclamo incluso como católica y ciudadana laicidad de las escuelas, pero pretender imponerlo a la sociedad, al Estado, a mí me parece muy complicado y muy dañino para quienes en una sociedad que es plural no hacen parte de ninguna religión. O sea, no estoy negando la posibilidad que las iglesias hablen, pero cada iglesia tiene que hablar en su lugar y no en el Estado ni en la política. Ricardo Arias, representante de las iglesias cristianas del país, explicó que, pese a que se desea silenciar los fusiles, es necesario corregir parte del texto, especialmente el enfocado en la ideología de género. Nosotros hemos dicho, y lo dijimos repetidamente, queríamos el silencio de los fusiles, queríamos que se terminara la guerra, pero no que de añadido nos transformaran la sociedad. Entonces, sobre ese acontecer, se produjo el domingo electoral y allí hay una ciudadanía que mayoritariamente respaldó esa posición que nosotros difundimos por toda la nación. ¿Ahora qué hacemos? Establecer unos canales de aproximación con el gobierno para efectos de qué? De que se corrija tal hecho que podamos tener un acuerdo final en paz. ¿Pero a ustedes lo que no les gusta es que se hablara del enfoque de género en los acuerdos o concretamente qué es? En el Partido Libres, que es el que yo puedo responder, hemos dicho que una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan una nación, en este caso un tratado, y que allí, en ese tratado, en ese acuerdo de paz, había un conjunto de ideas que nos iban a transformar la sociedad. Eso es lo que nosotros nos referimos y que podemos modificar. Y eso es lo que le vamos a plantear al señor presidente en ese diálogo civilizado que vamos a tener con él y en un documento escrito le diremos las correcciones que a nuestro criterio se deben implementar. La transformación de una sociedad significa exactamente el cambio de ella, o sea, la profunda transformación de un país y de una sociedad. Por lo tanto, es un tema que tiene todas las dimensiones. Cuando estamos hablando de sociedad, estamos hablando de su núcleo principal, que es la familia, y la familia es nuestra propia consideración especial. Voces del Senado Y otro de los hechos más importantes esta semana, Katherine, fue sin duda la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. Entre otros simpatizantes del no, con el fin de escuchar sus propuestas para la mesa de negociaciones en La Habana y así poder llegar a un consenso por la paz del país. Tras esta reunión que duró cerca de cuatro horas, el senador Álvaro Uribe Vélez anunció a Colombia lo que se acordó en la reunión entre los representantes del sí y el no con el fin de llegar a aportes entre las dos partes. Expresamos al gobierno soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico que sean inmediatas para los guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz. Pedimos comprensión y apoyo de la comunidad internacional es mejor la paz para todos los colombianos que a un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional ni a un acuerdo especial menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad por intermedio de nuestras instituciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hemos reiterado las preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Presentamos nuestras preocupaciones por los valores de familia. Se pidió al presidente de la República reconocer a todas las víctimas de FARC. Hemos repetido que instituciones como la justicia deben ser mejoradas, pero no sustituidas. Insistimos ante los colombianos que un acuerdo que ponga en riesgo con la iniciativa privada cierra las posibilidades de superación de la pobreza y de construcción de equidad. Haremos de nuestra parte todo el esfuerzo para aportar en la construcción de un buen consenso para nuestra democracia. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos indicó que es importante perseverar para poder encontrar la paz. Asimismo, anunció el equipo que estará al frente de los diálogos donde se pretende concertar puntos para mejorar el acuerdo. Buscar caminos para la unión y la reconciliación de la nación. Como jefe de Estado tengo igualmente la obligación de preservar el orden público, garantizar la tranquilidad de los colombianos y buscar y negociar la paz. Mantengo todas, todas las facultades que me da la Constitución para lograr ese mandato de ver de todo gobernante. En el marco de esas facultades y obligaciones prorrogué el cese al fuego y de hostilidades bilateral el cual puede ser renovado y extendido para garantizar y preservar el principal avance logrado en la negociación. El fin de la violencia y la tranquilidad de los colombianos. Por otro lado para abrir un nuevo espacio de diálogo nacional y de unión alrededor de la paz una paz tan anhelada por todos los sectores inicié desde el mismo lunes contactos con los diferentes sectores que se pronunciaron por el no. Mi propósito ha sido y es escucharlos atender en la medida de lo posible sus observaciones y propuestas de ajuste para encontrar un camino que nos permita no solo culminar el acuerdo de paz con las FARC sino fortalecerlo. Ayer ayer mismo me reuní y escuché a los dirigentes gremiales tanto a los que apoyaron el sí como a los que promovieron el no. encontré en todos ellos un ánimo constructivo y una real disposición a aportar su concurso para lograr el acuerdo de paz. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia La Radio de Todos finaliza esta emisión del programa Voces del Senado Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba senado.gov.co Para ampliar más información escríbanos a vocesdelsenado arroba senado.gov.co Les deseamos un feliz saludo con toda la información legislativa del Senado de la República Un excelente día para todos Hasta pronto Katherine Hasta pronto Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia www.senado.gov.co